¿Cómo se puede hacer un FPS de mi vida? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Clip! Es bien eh, destino final eh, destino final eh ¡No! ¡Es que tengo una suerte! ¡Es que tengo una suerte! ¡Es que esto es increíble tío! Es increíble tío, es que es increíble esto eh Es que es brutal tío, la gente tío, es que es brutal tío Es que es brutal tío, brutal, brutal No, si dame de nuevo, dame de nuevo Brutal tío Loco, te voy a creer, te voy a creer, te voy a creer Te voy a creer Faster Dan, schnell, schnell Uh oh, F Sorry Dan Right side Still there You got it, slow car on the right, clear Clear Slow car ahead Go right Car on your left Clear on the left Right side Still there Clear Clear Right side Clear Clear 20 minute Hasta след No, 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 no It's60 Desper tão qué F***ed up. Kiwi James, thank you for seven months. You're welcome. Now look at Tay Road. F***! The f***ing timing! Are you kidding me? Okay, Mikkel. Don't let this guy destruct you. Ooh, you're right on my circle, pick up. The car ahead is fast. Oh, thank you, Kima. That was a good avoid. The fuck. I'm so sorry. I mean, I'm so sorry. I'm so sorry. No vale la pena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué bueno, War of Race, brother! ¡Mierda! ¡Qué buena! ¡Wow! I love you, Eren! ¡I love you, bro! I died. I've had stupidity after stupidity in front of me, around me, through me. I think the guy behind me is going to spin me when he catches me. Because I've already spun him. No, 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 no! What the fuck? Clear. Outside. Clear. No! ¿Cómo puede volcar el coche? ¿En serio, tío? ¿En serio? No caution. No caution. No caution. Still green. Still green. Oh my gosh. What the heck. 54.432. Got ten left to go. Holy crap. Really. Oh, we got another wreck. We got another wreck. Okay. Go high. Go low. Go low. Go low. Go high. A lot more charge involved than that one. No. Go low. Yahoo. Get the shout. all. Go low. Go low. Go low. Go. Go low. Go low. Go high. Go bison. Go low. Go low. Go over. Go low. Go low. At今天. Go AIL LotR websites Yuan.